Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Buen día. Bueno, contame un poco de Mateo. Queremos saber un poco de su historia también aquí en el club. Mira, Mateo es un chico muy juguetón, muy divertido. Todo el momento está haciendo... Es muy, como podemos decir, muy molesto. Es un jugador diferente, un perfil muy bajo, muy pero muy bajo, porque él siempre ha tenido en la cabeza que quería hacer Puma. Se preparó para hacer Puma. Lo que había que modificarle algunas cositas, porque era muy diferente, hacía cosas que no lo hacía nadie. ¿Qué fueron esas cosas que hubo que modificar? Y bueno, la conducta un poco, porque la mayoría, no él solo, yo creo que la mayoría, que son muy buenos, porque son jugadores diferentes, se creen... Ajá. ¿Creen que necesitan menos que los demás, o menos entrenamiento, o se toman más a la ligera porque saben que son buenos? ¿Cómo sería? Vos sabés que un chico que se entrenaba, se entrenaba todos los días, venía al mediodía y se iba a la noche. Cuando me tocaba entrenar a la noche, a mí era un jugador que medio que estaba cansado, le digo, vos, conmigo, cumplí conmigo, vos podés entrenar. Él venía todo el día, estaba haciendo destreza, pateando, hacía de todo, era un chico muy diferente a los demás. Pero llegaba medio cansado, ahí, bueno, una de las cosas, una vuelta lo dejé en el banco y me lloró todo el partido, lloró al costo de la cancha. No estaba acostumbrado a baquear. Estaba acostumbrado a baquear. Pero bueno, si no se le corregía cosas, hoy no es lo que... Había muchas cosas por corregir a Mateo. No son muchos los jugadores que vienen y se instalan todo un día en el club, a practicar. O sea, evidentemente, él tenía metido desde chico, como vos contabas. Siempre, siempre él se le metió en la cabeza que quiere ser puma. Era una cosa que venía, entrenaba, tramitía a la gente porque tramitía a todos los compañeros. Y lo poco que yo he visto ayer, no siempre tramiten los grandes. Los chicos tramiten mucho a los grandes. Yo creo que él fue uno, ayer fue la persona fundamental, el que más tramitió a todos los compañeros, en mi punto de vista. Es un jugador muy diferente, pero muy diferente. Se lo vio empujando para adelante, sin dudas, ayer. ¿Aprendió a quedarse en el banco? Después de aquella vez. No le gustó. No le gustó. Yo entrenaba con un grupo de gente, con Juanito, que ya te voy a contar una anécdota, con Héctor Bazán, con Mulé. No los quiero dejar nombrados porque si no me van a matar los otros. Sí, queremos saber. De fan, Carlito. Después estaba el manager, Nacho Rodríguez, Carlito Cocina. Nosotros armamos un lindo tercer tiempo, siempre, quien sea el padre que cocinaba y riquísimo, Juan Carrera, el padre Mateo, con un grupo de padres, con Verdú, Almaraz, todo un lindo grupo de padres. Juanito, para que no se crea Mateo, que era el rey, bueno, había una bolsa de tacle, tres bolsas de tacle. Y había tres que no les gustaba, algunas veces no les gustaba rasparse, nada. Entonces le dio, le dicen, ustedes, estas tres bolsas, una cada una. Entre esos, Mateo, se las lleva a la casa. Lo hubiera visto Mateo subiendo el ómnibus con la bolsa de tacle. Y a León Suárez, nunca se olviden de esa anécdota. Mira, una lección también de humildad, ¿no? Sí, sabe lo que era. Y ellos dicen, no, Juanito, bótalo, que yo voy en ómnibus con la bolsa de tacle. Bótalo, va, si no lo jugás. No, se la llevaron al bolsa de tacle. Me la traen el jueves, me dice, a la bolsa de tacle. Y vamos a ver si no van a taclear. Bueno, voy a sumar aquí a Marcelo Ricci. Él es su vocal del club. Y además, bueno, fuiste puma. Sabés de esto, sabés de qué estamos hablando. Contame un poco cómo ves esta carrera que viene haciendo Mateo. No, lo de Mateo es tremendamente un orgullo para nuestro club. Su esfuerzo, como decía Pancuca, todo lo que le costó llegar, es un ejemplo para los demás chicos. Y sobre todo, más allá del partido que jugó, ese chico tiene algo más importante todavía, que es una gran persona. Es un excelente chico que nos llena de orgullo. Nosotros tenemos un grupo de los M60 aquí, que nos juntamos los veteranos aquí. Y todos estamos muy contentos con lo que él transmite a la gente del club. Se ve emocionado. No, por supuesto. La comisión directiva también piensa lo mismo. Y se siente re orgulloso de todo lo que está haciendo Mateo. Y todo lo que puede dar todavía más. Seguramente todavía le falta un gran recorrido. ¿Qué vaticinás para el partido que se viene? Los Pumas versus Gales. ¿Qué es? Yo, 50 y 50. 50 y 50. Y ahora 50 y 50. Me gusta. Bueno. Me gusta. Está bien, está bien. Es un buen resultado, entonces. Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver que no se equivoque el amigo Che y calma conforme al equipo. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí los he escuchado. Vamos a Ricardo Gutiérrez, Marcelo Ricci, ambos del Club Los Tercos. El lugar en donde se formó Mateo Carreras, el tucumano, que hoy está haciendo brillar a los Pumas. Ojalá que sigan así y que obviamente el sábado que viene tengan el mejor resultado. Excelente entrevista, Angie. Qué emoción.